Bienvenidos a este nuevo video Esta semana tuvimos el evento de Apple One More Thing en donde presentaron sus nuevos procesadores M1 basados en la arquitectura ARM que ahora tendrán sus computadoras Macintosh dieron el primer paso para dejar de un lado a Intel y a la arquitectura x86 hoy se los vengo a explicar todo, les presento el chip M1 de Apple Antes de comenzar saludamos a una de las personas que comentó el video anterior Johnny Albarracins si quieres que te salude en el próximo video responde a las preguntas que hago al final comencemos ¿Por qué dejar Intel? Bueno yo me imagino que cuando en Apple decidieron fabricar sus propios chips y dejar de un lado a Intel en esta empresa dirían algo así Eres un perro desagradecido Bien desde el año 2006 que Apple trabaja con Intel entonces ¿Por qué luego de más de una década dejarlos? Yo esto ya lo he explicado en otros videos así que no voy a ahondar mucho, las razones las podemos resumir en 3 baja innovación, mayor control y diferenciación, cuando hablamos de baja innovación hay muchos que le echan la culpa a Intel pero yo personalmente no, lo que quiero decir es que Apple para trabajar con Intel se tiene que adaptar a los formatos que este fabrica, a los tamaños y a los tiempos de producción y esto evita que puedan innovar a su propio ritmo, con mayor control pues no hay mucho que decir, Apple es una empresa que se caracteriza por querer tener el mayor control absoluto sobre todos sus productos y diferenciación bueno las Mac siempre han querido ser algo aparte, de hecho había un comercial muy famoso que era Mac versus PC se mostraba más que todo en Estados Unidos no sé si alguna vez salió una versión de este comercial para Latinoamérica en mi país personalmente nunca lo vi, básicamente el comercial trataba de dos personas uno era la Mac y el otro era la PC, aquí vemos esta diferenciación básicamente Apple comercializa sus computadores como algo diferente a las PC aunque por definición sabemos que una Mac pues es un PC, al fabricar un procesador diferente a aquel con el que vienen todas las computadoras pues perfectamente van a poder decir que las Macs son en efecto diferentes. Más rápido y mejor, bien aquí vamos a hablar del M1 como tales si ustedes están ansiosos porque yo les hable de las computadoras pero ya seguramente otros medios han hablado hasta al cansancio de las especificaciones de las computadoras presentadas entonces yo lo voy a dejar al final, aquí yo me voy a centrar en lo que a mi me compete que es el análisis y la explicación, bien el M1 es un SOC, son las iniciales en inglés de system on a chip, con esto le están dando un tiro de gracia al derecho a reparar, los SOC son chips completos, tienen el procesador, el GPU, la ram y a veces incluso el almacenamiento en un solo chip, por lo que reemplazar la memoria ram por ejemplo en estas computadoras con chip M1 no va a ser posible de hecho se habla de una memoria ram unificada porque precisamente está unida al chip principal, el procesador tiene 8 núcleos, 4 de alta velocidad y 4 de bajo consumo, una GPU de 8 núcleos también aunque vemos que algunos modelos tienen la opción de 7 núcleos en la CPU y son mas baratos ya lo vamos a ver y por último un Neural Engine de 16 núcleos este es un procesador de inteligencia artificial dicho en palabras simples, Apple afirma que las computadoras con su propio procesador serán hasta 5 veces mas rápidas, afirmación que está por probarse de forma independiente, no estoy diciendo que no sea así, ojo, es posible que si ya que teniendo en cuenta que fabrican su propio procesador y su propio sistema operativo pueden optimizarlos de la mejor manera, de lo que mas se habló en la presentación fue de una métrica llamada rendimiento por vatio, se mostraron de hecho varias gráficas en las que lo comparaban con otros procesadores aunque no se especificó con que otros procesadores se estaba comparando, ahora bien cuando yo escuché que iban a ser compatibles con Thunderbolt, Thunderbolt lo primero que pensé fue esto, ya que esta es una tecnología propietaria de intel entonces yo tenía la idea de que pues no se podía licenciar a otros fabricantes, si tu pensabas lo mismo pues a partir del 2018 esta tecnología puede ser implementada por cualquier fabricante sin tener que pagarle regalías a intel y bueno el Thunderbolt es una especie de puerto USB que es muy muy rápido, en serio muy rápido, al momento de grabar no me acuerdo con exactitud los números pero es aproximadamente 40gb por segundo de lectura y escritura osea una barbaridad, una de las cosas que mas se publicito y que pues es bastante impresionante es la duración de la batería, la duración de la batería de estos equipos se calcula en aproximadamente 20 horas lo cual es bastante impresionante de hecho se habla de que por ejemplo en reproducción de video va a durar hasta 18 horas y 15 en navegación web Las nuevas Mac, bien ahora si vamos a hablar de los modelos, presentaron 3 la MacBook Air, la MacBook Pro y la Mac Mini, la MacBook Air destaca porque va a venir sin ventilador y esto es destacable porque este es un equipo que siempre se ha caracterizado por ser muy fino de hecho el primer MacBook Air Steve Jobs lo presentó sacándolo de un sobremanila y esto impresionó a todos los que estaban presentes en aquel evento, habrá dos precios y antes de mencionar los precios un aviso yo aquí voy a hablar de precios aproximados siempre aproximados porque realmente no sabemos el precio final con el que van a llegar a los países por cuestiones de impuestos por ejemplo el precio final a tu país podría variar, bueno entonces la MacBook Air tendrá dos precios $1330 y $1650, la diferencia es que una va a tener almacenamiento de 256GB y la otra de 512, la mas barata también va a tener 7 núcleos en el procesador gráfico y la mas cara 8 núcleos, la MacBook Pro de 13 pulgadas pues la versión con 256GB de almacenamiento y 8GB de ram será más o menos $1700 si decides añadir unos 16GB de memoria ram unificada extra tendrías que sumarle más o menos $270, luego se puede trabajar con ciertas configuraciones de almacenamiento entonces si te decides por el modelo de 512GB tendrás que añadir $270 el de 1TB $550 y el de 2TB $1080 por último pasamos a la Mac Mini que la versión con el almacenamiento de 256GB va a costar aproximadamente $950 y la de 512GB de almacenamiento aproximadamente $1200 ambas vendrán con 8GB de ram ampliable a un máximo de 16GB, la versión Intel y esto es importante mencionarlo permitía aumentar la ram hasta 32GB así que bueno tenemos un pequeñito retroceso aunque ellos garantizan que precisamente como esta memoria ram es unificada será muchísimo más rápido y tiene lógica porque al no haber tantos conectores y estar directamente en el chip del S o C los electrones tienen que viajar una distancia menor entre el procesador y la memoria ram, ahora luego de escuchar los precios estoy seguro de que todos diremos, bueno yo no tanto ya que estoy cómodo con Windows 10 pero los que quieren estas nuevas Macs pues si lo dirán, yo opino que esta transición a ARM será positiva no solo para Apple sino para todos los fabricantes que la están haciendo incluso para por ejemplo las computadoras con Windows 10 ARM y mencionando esto pasamos al siguiente punto ¿Apple le gano a Microsoft? Bien con esta sección lo que quiero plantear es si la transición a ARM por parte de Apple ha sido exitosa y el Windows 10 ARM ha sido un fracaso, bueno pues hablar de que Windows 10 ARM haya sido un fracaso creo que es apresurado, básicamente sigue siendo una plataforma muy nueva pero ciertamente a Apple le es mucho más fácil transicionar de arquitectura por varias razones, primero hay menos apps y estas tienen muchísima menos retrocompatibilidad, recuerden que Apple en el 2006 hizo una transición de arquitectura así que prácticamente todas las aplicaciones que estaban antes probablemente ya no sirvan, por otro lado en Windows 10 hay aplicaciones y hace 10-15 años que todavía funcionan, yo les he mostrado por ejemplo que la primera versión de Internet Explorer se puede instalar, también la primera versión de Mozilla y muchos otros ejemplos, como las aplicaciones que tienen que emular o cambiar de arquitectura son más modernas pues es un entorno muchísimo más fácil de controlar y segundo Apple controla muy bien sus dispositivos, Microsoft depende de otros fabricantes y yo sé últimamente también fabrica sus propios equipos pero no son los únicos y Windows 10 se fabrica es para que cualquier fabricante lo pueda implementar y no solo Microsoft, como Apple controla muy bien sus dispositivos pueden optimizar muy bien cosas como la emulación por ejemplo. El estado actual de Windows 10 ARM sigue siendo un poquito no sé deplorable, en materia de apps hay muy pocas apps compiladas para ARM, se siguen compilando cada día más, por ejemplo recientemente Microsoft compiló Microsoft Teams, muchas otras se pueden ejecutar bajo emulación y funcionan a la perfección el único problema es que el rendimiento es bastante pobre, he visto varias reseñas en donde ejecutan Photoshop en Windows 10 con ARM y funciona bien, pero con bastantes lags, yo digo que el éxito de ARM tanto en Apple como en Microsoft va a llegar cuando todo se haga con el navegador y esto yo creo que va a pasar, cada día el navegador se está convirtiendo en una herramienta más importante y están saliendo muchísimas apps que funcionan desde una página web, pero ahora es tu turno ¿Qué opinas del chip M1? ¿Te comprarías un PC ARM sea Windows o Mac? Participa el que no comente es porque apuesta por RISC5, yo también de hecho debería hacer un video al respecto comenten si lo quieren hacer. En pantalla te dejo dos videos que te van a encantar uno en donde te explico la diferencia entre ARM y x86 y el otro en donde te hablo de los puntos positivos que tiene Apple porque si yo siempre les hago bullying, si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos antes de tiempo únete a miembros aquí en youtube, los enlaces a mi instagram, twitter y canal de telegram están en la descripción, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.